Hola, mi niña, sé que vienes a tomar, que escuché tu llegada, pero tu reproche no traerá en mi cama. Sé que no quieres, que todo va a terminar, que yo me he valorado, si solo te compas logras olvidarlo. Somos como arena que no se despega, pues te sigo amando, quiero ser la copa que ayuda a mi lado. Cuando nos besamos, cuando nos tocamos, todo es un relajo, pues nunca le duda que nos adoramos, solo que la fuerza de nuestra cabeza nos tiene transformados. ¡Gracias! Sus emociones eran mis emociones, porcentaje de amores, un amor confuso rompe las pasiones, con un encuentro se me borra el pasado, que confieso llegado, pero que acá es hora de empezar a amarnos. Somos como arena que no se despega, pues te sigo amando, quiero ser la copa que ayuda a olvidarnos. Cuando los besamos, cuando los tocamos, todos un relajo, nunca le duda que nos adoramos, solo que la fuerza de nuestra cabeza nos tiene trastornados. Nos tiene trastornados, nos tiene trastornados. Nos tiene trastornados, nos tiene trastornados.